Hay compañeros, yo la verdad que en principio les pido tranquilidad y como siempre les he pedido durante todo este tiempo nunca pedimos que se arme nada bueno, yo sé que las cosas se pusieron feas no de nuestra parte, sino que se dieron o sea, ahí la verdad que la predisposición para que esto se arregle y quédense tranquilos que me quedo yo para que ustedes puedan ir tranquilos y generar las condiciones de seguridad para que se pueda ejercer la democracia de manera correspondiente así que quédense tranquilos en ese sentido me hago cargo yo del tema de manera personal, por eso vine hasta acá ahí estuvimos dialogando está la mayor de las predisposición para solucionar este tema y poder garantizar las condiciones de seguridad correspondientes así que despreocúpense con ese tema les pedimos tranquilidad si hemos llegado hasta acá de la manera respetuosa siempre no buscando la agresión y demás tenemos que seguir de la misma manera de la otra parte lo voy a encargar yo personalmente de hablar con las autoridades para que esto se pueda solucionar ¿estamos de acuerdo? sí confían en mí sí vayan tranquilos tengamos cuidado los compañeros que vinieron juntos vayámonos juntos obviamente siempre cuidándonos entre todos como siempre pero bueno, confíen en uno ustedes saben que uno es una persona de bien y trata de hacer las cosas en beneficio de todos para que nos cuidemos todos y que todos estemos bien si esto se maneja democráticamente las cosas van a ser y vamos a obtener el resultado que todos sabemos que fuimos a buscar así que la forma concentrémonos en el laburo que tenemos que hacer estos dos días que nos quedan nosotros estamos trabajando para garantizar el tema de seguridad y obviamente contamos con el diálogo con lo que es las autoridades para poder llevarlo adelante y garantizar eso así que con tranquilidad nos vamos a casa y yo me quedo a solucionar el tema que falta pero despreocúpense por eso así que le agradezco a todos quédense tranquilos que todos trabajamos por la democracia queremos que esto se desarrolle de la mejor manera y obviamente por eso vine yo me voy a quedar hasta que terminamos de solucionar eso nos quedamos para coordinar eso ¿cómo? acá tenés a tus vecinos Leo porque aparte de militantes somos vecinos seguro, seguro y por eso agradezco en realidad la preocupación y demás porque estamos velando por la seguridad de todos así que confíen en mí como en algún momento les pedí que en realidad descansen en una situación que no iba a terminar en realidad beneficiando a todos los vecinos de Malvinas de Argentina como siempre lo hicimos desde el Frente para la Victoria y poder desarrollar las cosas como tienen que ser ¿sí? de manera correcta, de manera legal por eso vamos a seguir hablando para poder solucionarlo vayan tranquilos a descansar mañana es una jornada que en realidad no va a encontrar a todos tenemos que estar con ganas tenemos que estar despiertos y para seguir pudiendo hablar con los vecinos para llevarnos otra propuesta que es lo que verdaderamente interesa nunca buscamos difamar ni calumniar ni entorpecer a nadie ustedes lo saben esa fue la bajada de línea que yo siempre hice y llevando propuestas y diferenciándonos de los de 20 años de lo mismo pudimos lograr la elección con el resultado de la elección de las PASO que lo vamos a recuperar y lo vamos a ampliar ¿sí? lo que va a ser el 25 de octubre y es el resultado que todos vamos a buscar para Malvinas